Y para todos los que están, privados de la libertad, esto es Cumbia Urbana papá, desde Bucaramanga, Colombia, Jerry Jones, somos los que somos. Entre mucha gente, hoy me toca mi vivir, estoy impaciente, por salir pronto de aquí, cometí errores, hoy los tengo que asumir, hice una promesa, no volver a delirir. Pido la oportunidad, de volver a mi hogar, mi madre no llore más, Dios dame la libertad. Pido la oportunidad, de volver a mi hogar, mi madre no llore más, Dios dame la libertad. Ya estoy cansado, de seguir delinquiendo, y a la justicia, estarle huyendo. Virgen de las Mercedes, siempre nos has protegido, patrona de los reclusos, nos mantienes vivos. Siempre año tras año, en tu fecha especial, todo el mes de septiembre te lo vamos a festejar. Siempre año tras año, en tu fecha especial, todo el mes de septiembre te lo vamos a festejar. Hey yo, que tal mi gente, este es Jerry Jones, cumbia urbana, y quiero dejarlos con las necores mezclas, de mi parcero DJ, Wilber Carvajal. Agua. Entre mucha gente, hoy me toca a mi vivir, estoy impaciente, por salir pronto de aquí. Cometí errores, hoy los tengo que asumir, hice una promesa, no volver a delirir. Y saldré y me ajuiciaré, a la cárcel no volveré, una nueva vida me espera, cuando mi libertad asciera. Y saludando a Víctor Vázquez, Cejas, Tocho, Darío, Mario Cumbia, y a todos los que están privados de la libertad. Desde Cumbia Records, te lo dice Jerry Jones. Y a los supuestamente amigos, que no vinieron a visitarme, ahora comprendo fueron falsos, nunca quisieron acompañarme. Estaré con mi mujer, que me dio todo su querer, impaciente ella sueña con tenerme allá afuera. Siempre año tras año, en tu fecha especial, todo el mes de septiembre te lo vamos a festejar. Siempre año tras año, en tu fecha especial, todo el mes de septiembre te lo vamos a festejar. Virgen de la Mercedes, patrona de los reclusos.